Baja los pies, no estés pisando la puerta. Baja los pies, no estés pisando la puerta, no estés pisando la puerta. ¿Viste cómo masticas? Ven, métele la mano tú. Ven, métele la mano, para que veas cómo te mastica. Más duele. Mastito, mira, ven. Pero bien poquito. Acércate Ricky, dásela. Ya dásela, no se va a hacer nada. No te hace nada. No te hace nada. No muerde fuerte, acércaselo más. Ay, no, mía. Ahí, ahí. Ándale. Ándale. Así. Ay. 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 Ay.